¡Mommy Longlegs! ¿Qué ves en frente de ti? ¡Jugador! ¿Y qué sientes hacia jugador? ¡Oh, esa miserable colosina amarilla! ¡Quiero arrancarle la cabeza, beber su sangre y...! ¡Comerlo todo! ¡Él está lindo! ¡Eso pensé! Querido jugador, encuéntrame en la cafetería. Con amor, tu admiradora secreta. Bueno, estoy aquí. Hora de ver quién es mi admiradora secreta. ¡Hola, mi chico enamorado! ¡Ah, me retracto! ¡Ser soltero no es tan malo! ¡Vamos, jugador! ¡Oh, solo quiero darte un abrazo! Ahora, Wilson, hemos experimentado con pociones de amor antes. Primero hicimos que Kissy Missy se enamorara de jugador, con la esperanza de que Huggy Wuggy se pusiera celoso y lo matara. Luego, con Mommy Longlegs, para que se enamorara de jugador con la esperanza de que Daddy Longlegs lo matara. De alguna manera, Jugador sobrevivió a las dos veces. Entonces, ¿qué haremos ahora? ¿Por qué no lo dejamos tranquilo? ¡No! ¡Esta vez...! ¡Jugador! ¡Dale un beso a Kissy! Intentaremos ambos experimentos al mismo tiempo. ¡Kissy, esta no eres tú! ¡Ha sido expuesta a la poción de amor otra vez! ¡No sé! ¡No es romántico! ¡Oh, te has vuelto loco por mí! ¡Y ahora te acabas de ir! ¡Oh, Jugador! ¡Vamos a ser tan felices juntos! ¡No voy a dejarte fuera de mi vista nunca! ¡Jugador! ¡Un regalo! ¡Oh, no debiste haberlo hecho! ¡Realmente no debiste hacerlo! ¡Jugador! ¿Dónde estás tú? ¡Ok! ¡Me esconderé aquí hasta que todo se acabe! ¡Así que tú eres el tipo que intenta robarnos nuestras novias de nuevo! ¡Chicos! ¡Puedo explicarlo! ¡Atrápalo! ¿Jugador? ¡Jugador! ¡Oh, cariño! ¡Si querías jugar a las escondidas en nuestra cita, deberías haberlo dicho! ¡Oh! ¡Hola, Mami Long Legs! ¡Oh! ¡Kissimisi! ¿A quién estás buscando? ¡Mi novio! ¡Su nombre es Jugador! ¡Oh, qué gracioso! ¡Estoy buscando a mi novio! ¡Su nombre también es Jugador! ¡Eres mío, idiota estirada! ¡Ya desearías, bola de pelo! ¡Oh, jugador! ¡Bebé, ya voy! ¡Sí, con todo este caos, alguien tiene que destruir a Jugador! Bueno, sí, pero podrían destruir toda la fábrica con ellos. Bah, está asegurada. ¡Te vamos a aplastar como tú! ¡Aplastaste nuestros corazones! ¡Chicos, no estoy tratando de robarle a sus novias! ¡Puede que estés jugando! ¡Tu nombre literalmente es Jugador! ¡Escuchen! ¡El CEO seguro usó la poción de amor nuevamente! ¡Si trabajamos juntos, podemos hacer un antídoto! ¿Y por qué deberíamos ayudarte? Porque si no lo hacen, las mujeres que aman se van a matar entre ellas. ¡Buen punto! ¡Jugador, ahí estás! ¡Bajaré un segundo! Y como perdedora, caerás mucho más rápido. ¡No! Será mejor hacer ese antídoto. ¡Oye, Kizzy! ¡Lista para el beso de la muerte! Cuando termine contigo, voy a usar tus largas piernas como un hilo dental. ¡Es hora de irse! ¡Estás muerta! ¡Ya está! ¡El suero está listo! Ahora solo tenemos que llenarlo de odio. ¿Odio? Sí, para contrarrestar una poción de amor, debemos convertirla en una poción de odio. Entonces, dígame, ¿cuáles son las cosas que odian? No puedo pensar en odio en este momento. Todo lo que puedo pensar es en cuánto amo a Kizzy. Es tan inteligente y tan valiente. Siento lo mismo por Mami Lonlex. Es la mujer más feroz que conozco. Y esas piernas largas van de camino aquí y hasta allá. Y luego siguen. Son piernas muy largas. Por favor, estoy arriesgando mi vida para ayudarlos a ustedes dos. Y todo lo que pueden hacer es hablar de lo genial que son sus novias. ¡Odio eso! ¡Oh, perfecto! ¡Está lista! ¡Te voy a atrapar! ¡Ya te seas! Oye, Mami Lonlex. Sí. ¿Crees que es raro que hayamos estado peleando durante horas por un tipo tonto? ¿Sabes? Pensé que era raro. Entonces, recordé que el tonto era jugador y todo valió la pena. Buen punto. Amo a jugador. ¡No, yo lo hago! ¡Yo! Señoritas, por favor, paren. ¡Jugador! ¡Ya casi llega! Solo unos pasos más. Antes de hablar, traje una bebida para que todos podamos brindar por el amor. Solo déjeme... ¡Oh, wow! ¡Oh, ya me cansé de esperar! ¡Jugador! ¡Admite que me amas más! ¡Oh, él me ama más! ¡Ayuda! ¡Me van a partir en dos! ¿A quién le importa? Por tu torpeza, nunca recuperaremos a las mujeres que amamos. ¡Eso es! ¡Huggy! ¡Daddy Lonelegs! ¡Digan todas las cosas que dijeron sobre ellas! ¿Las cosas que dije sobre a Mana que sí? ¡Sí! Bueno, eso lo decía que es la mejor parte de mi vida. Que cada momento con ella me alegra el día. ¿En serio? Y yo decía de Mommy Lonelegs que es la mejor persona o el mejor monstruo asesino que he conocido. ¿Lo soy? ¿Lo escucharon? ¡Luchen contra la poción! ¡Ellos son los que deben amar! ¡Huggy! ¡Daddy! ¡Huggy! ¿Qué pasó? ¡Se suponía que estaban bajo la influencia de nuestro suero! Puede que sea así, señor. Pero no importa qué fórmula química se nos ocurra. Nunca será tan fuerte como el amor verdadero. ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video.